Intendente, con respecto a lo que ha sido la pandemia, ¿cuáles han sido los planteos que se le ha hecho al Gobierno Nacional, de su parte y de parte del equipo que comanda la Intendencia de Salto? ¿Qué es lo que más preocupa? Y ahora la preocupación mayor es la contención social y, por otro lado, la generación de empleo. En cuanto a la contención social, desde el pasado mes de junio, por primera vez en nuestra ciudad, está funcionando un comedor municipal. Nunca habíamos tenido un comedor municipal. Hoy día está funcionando. Concurren mil salteños de manera diaria. Tenemos cuatro locales o comedores barriales y, además de esto, hay una realidad que surgió. Son las ollas solidarias o populares. Aquí se formó, se creó espontáneamente lo que se denomina el Colectivo de Hoyas y Merenderos de Salto, un grupo de salteños solidarios que está colaborando con estas distintas ollas en los barrios de la ciudad. La Intendencia, hemos firmado un convenio y lo que hacemos es, mes a mes, entregamos comestibles, frutas, verduras, carne, por una suma de 250 mil pesos mensuales, con la condición de que, mes a mes, se rinda cuenta luego a la Intendencia del destino de estos comestibles, donde fueron, en qué merenderos se entregaron, en qué olla solidaria, y así venimos trabajando. Por un lado, con el comedor municipal, por otro lado, con el colectivo de ollas y merenderos, con el INDA, con el Mides, brindando esa asistencia, más que nada en estos meses de fuerte frío, meses de invierno. Y por otro lado, con el gobierno nacional, tratando de generar algunas salidas laborales, la construcción de la central hortícola del norte es clave, tenemos un 50% de avance de obra, para los primeros meses del año 2022, la central debería estar concluida, y ahora estamos trabajando también con el gobierno nacional, en la posibilidad de la navegabilidad del río Uruguay. Esta semana estuvimos en la CARU, Comisión Administradora del río Uruguay, allí se nos informó de que hay un dinero, dos millones de dólares, que la CARU está dispuesta a destinar al dragado, pero no el dragado del río Uruguay desde Paysandú a Salto, porque es costoso, sino destinarlo a dragar tres pasos, tres puntos, tres zonas puntuales, y eso garantiza un canal entre Paysandú y Salto, con una profundidad de 10 pies. Esa profundidad de canal nos va a permitir trabajar con barcazas, en definitiva, es lo que queremos, no estamos planteando, no estamos proponiendo nada que no sea barcaza, pero para Salto sería importante el poder recuperar la actividad portuaria. Después que se construyó la represa de Salto Grande, lamentablemente perdimos. Hace 40 años que Salto dejó de tener todos los beneficios de un puerto, de un río navegable, y bueno, ahora con una gran oportunidad de recuperar. Así que con el Gobierno Nacional estamos en este proceso, y nos gustaría poder finalizar nuestro periodo de gobierno, allá por el 2025, con la Central Hortícola del Norte, construida, finalizada, en pleno proceso de crecimiento, y por otro lado, con un puerto de barcazas funcionando y recuperando una actividad productiva que es necesaria y que es fundamental para cualquier país, región o ciudad que apueste al desarrollo.